Buenas tardes al auditorio de CNR Tecate. En estos momentos estamos informándoles desde el centro de la ciudad, desde el centro de este pueblo mágico, Tecate, Baja California. Ha trascendido que continuarán los vientos, que continuará la lluvia al menos durante esta tarde noche aquí en el municipio de Tecate. Así que resguárdese. Hay que apuntalar, reforzar los techos y techumbres para que estos no vuelen durante las ráfagas de viento. Se esperan ráfagas de viento entre 50 y 80 kilómetros por hora en las próximas horas. También se ha señalado que la sensación térmica continuará bajando aquí en el pueblo mágico de Tecate, Baja California. Así que hay que resguardarnos, hay que buscar ropa caliente, pero sobre todo tenga usted cuidado a la hora de encender anafres, lumbreras y demás dentro de casa. Recuerde que no es recomendable. En caso de hacerlo, pues guarde usted todas las precauciones necesarias para poder asegurarse que usted y su familia no sufran algún incidente dentro de casa. Le comentaba que la sensación térmica continuará bajando. Actualmente estamos a 4 grados centígrados en sensación térmica. Se espera que podamos llegar al filo de la madrugada a los menos 2 grados centígrados en sensación térmica. Esto es decir, lo que percibimos de temperatura. La temperatura real será alrededor de entre 2 y 3 grados centígrados. Sin embargo, la sensación térmica será bastante menor. Le comentábamos de nueva cuenta, continuarán los rocíos, las lluvias menores, al menos hasta la madrugada del día martes. Es lo que tenemos en el pronóstico. El día martes se está esperando. Si las situaciones climatológicas no cambian, un día más tranquilo, nublado, pero sin lluvias el día martes. Eso es, le recuerdo, si la situación climatológica no se modifica, si no cambia, al momento este es el panorama en el centro cívico de la ciudad de Tecate, Baja California. Con lluvias menores, lloviznas, así como se les llama en el centro de la ciudad. Con lloviznas, nublado y una sensación térmica que ela la piel y también se elan los huesos. Estamos a 4 grados centígrados en sensación térmica. Eso es lo que nos marca en este momento el termómetro. Estamos informando para CNR Noticias desde Tecate. Por aquí nos dicen... María Isabel, muy buenas tardes, nada más si nos ayuda a complementar su reporte en qué calle y qué colonia es. Nos dice que es en la colonia militar, nada más si nos ayudas con la calle, por favor, para poder darle cumplimiento a tu denuncia ciudadana. Poder acudir y hacer que las autoridades, pues bueno, presten atención en esto. Nosotros estamos informando a través de CNR Noticias. Estamos desde el centro de la ciudad de Tecate. Y claro que sí, vamos a ponerle atención a ese árbol que se está cayendo en la colonia militar. Informo para ustedes. Tashiro Malekium.